Saludos, Susa Penediga. Queremos invitarlos al Festival de Cine y Metal que se llevará a cabo del 24 al 27 de julio en Bogotá. Ahí se va a proyectar el corto Metal Conciencia de los parceros de Metal Monfosis. El 25 de julio a las 2 de la tarde, la presentación en la Casa Juvenil Antonio Nariño. Los esperamos. Los esperamos a todos por allá. Recuerden que en este corto aparece su versión, su presentación en Cali. Así que, no se lo piensa ahora. Bueno.